Pues mi experiencia en la universidad ha sido completamente agradable, no he tenido ningún problema de discriminación o bullying, las personas me han acogido perfectamente, siento que más que ser discriminado por alguna clase social, uno lo que hace es hacer amigos, hacer compañías, solamente ser uno mismo, con ser uno mismo uno consigue llegar a muchas personas y no es tanto pensar en las dificultades, es pensar que esas dificultades se pueden superar y que nada vale más que tener un título académico que me va a aportar a mi vida profesional y a mi vida futura.